¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Es el placer de saludarnos. Aquí estamos. Lindo clima, lindo ambiente. Para mí, partidas. Aquí estamos junto a Campeta de la Torre. Diego, un placer. ¿Cómo andás? ¿Cómo vas, Eva? Buenas noches. Un enfrentamiento que vamos a disfrutar porque son dos equipos que tienen una forma de jugar muy atractiva. Llega el Gran Premio Italia de Fórmula 1. Mirá todas las prácticas, clasificación y carreras, además de cámaras adicionales y los relatos exclusivos de Tornero. Fasaroli y Juan Manuel López. Domingo, 3 por Star Plus. Suscribite ahora. ¡Gracias! 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 tronceros, ya están jugando San Lorenzo frente a Serviento Chale Tomia Rodania la va a revolear por acá Díaz tiros López el otazo largo el árbitro cobra la infracción será tiro libre San Lorenzo señoras y señores el árbitro que no duda hay penalti, por lo menos el árbitro lo marcó inmediatamente está solo frente al arquero de los 12 pasos podrá ser el primer gol del partido un artero con el estante en los litros abrace arriba y volvía pegó Marios la va a revolear por acá la va a revolear por acá Blanco Marios por muy poco no llegó esa pelota o hubiera quedado cara a cara para definir no fue el mejor de los pases pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio López así gana el balón con inteligencia Rodania Leroy no, no, así no esa no es la manera para tener que buscar otra variante para atacar jugaron muy listos del área y eso le facilita las cosas de los defensores San Lorenzo está preocupado por la espalda les pide que estén más atentos Rodania a alta señores hay tiro libre pilotazo frontal Díaz 15 minutos en la primera parte el gol Sia Zabesciare esto sigue 0 a 0 López a dominante la pelota por derecha Poder Mauri Larry Samón arriba blanco pelotazo largo Topia pelota por izquierda Larry Samón ahí Medi pelota por izquierda tira centro López 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 lejos López López lejos Lejos es el cable que conecta la elaboración con el ataque que lúcio que inteligente que como sabe por donde tiene que desarrollarse la jugada que tiene que terminar qué peligrosos puedan resultar estos pases largos en profundidad pero sin una buena resolución no sirven para nada la va a revolear por acá carmández coraña la guisamón atención paredes pudo ir tiros lópez barrios barrios blanco estamos en 30 minutos lópez se va abriendo por derecha lópez toma el lucha y gana el balón tiros al disparo buena llegada con el sello del viejo de borde por un lado llegada por otro han involucrado los dos de afuera siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma esperemos que esto los haya despertado el pase fue demasiado lejos el pase fue demasiado lejos blanco por ahora está ciro ciro blanco barrios barrios señores muy buena blanco la recibe abierta rodania La va a reboliar por acá. Tiros. La va a reboliar por acá. Daimedi. Fernández. Blanco. Blanco. Adominando la pelota por derecha. Sali. Señoras y señores, así, de esta manera, se terminará el primer tiempo. Señores, la pasión que disfruta el servicio más fuerte con Schneider. Haceta un pico en la heredera y trae con Schneider. Viene nada para disfrutarlo. Así se nos cuenta Diego Fernando de la Torre. Muy bien, resumen de una primera etapa favorable. Jugó un buen primer tiempo. Un equipo a medias que ni atacó, sí dominó territorialmente por momentos cuando lo dejaba. Y se replegaba y tomaba un segundo aire, un impulso. De lo mejor que se ha visto últimamente, sobre todo por estar jugando un partido de esta dimensión. Ya volvemos. Señoras y señores, final de la primera parte, final de los primeros 45 minutos. Por ahora, están igualando cero a cero. Cronómetro en cero. Estamos compartiendo con todos ustedes ya los segundos. 45 minutos. El partido está cero a cero. Blanco. Fernández. Paira. Paira. Lerizamón. Arriba. Blanco. Topia. Perotazo largo. Lerizamón. Ya vino del centro. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Mauri. Pereiro. Barrios. Un poco de indecisión en ese ataque. Era terminado perdiendo. No pueden llegar al área, Arriba. Blanco. Ahí, Medi. Estamos promediando el segundo tiempo. Y seguimos sin noles. Ahí, Medi. Mauri. El equipo está dejando muchos espacios y le está permitiendo al rival probar con tiros de media distancia como el que acabamos de ver. En cualquier momento podrían sorprender al arquero. Chale. Trabajar. Ninguno de los dos equipos puede sacar su diferencia. Imagino que alguna moción tendremos, ¿no, Diego? Chale. Fernández Traira Leguizamón Barrios Topia Blanco Chari Había falta, será tío libre Le va a recabar al árbitro El árbitro saca la varilla Señores Arriba Barrios El partido empieza a llovizar Aquí abajo López Buena chance para la contra Tan Tan Se va abriendo a la derecha Va dominando esa pelota Otra vez ahora Pelotazo largo Señores, muy buena Ahí están los cambios Fernández Fernández La va a regolear La va a regolear por acá Leguizamón Traira Leguizamón Buen envío por ahí La va dominando por acá Barrios Chali Tira el centro Toca bien la pelota Pero la falta de creatividad Hace que el ataque se diluya Nadie corre por la diagonal Nadie se desmarca por los laterales Así va a ser muy difícil Tiros El defensor se suma al ataque Y se ofrece como pase Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura Y criterio Va a ser el que tenga más chances De ganar Alta Señores Hay tiro libre El problema es que la defensa Quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración Total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol Ojo que puede venir el Gaby Está más lejos De lo que a él le gustaría No lo cante No lo grite No se abrace Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar Todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate López Sarmiento Necesita alguien Querer un poco más de claridad Que tenga más en la pelota Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Traba abajo Y se queda con la pelota Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Rodania Pelotazo frontal Praira Hay que darle mérito A estos jugadores Por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Morales Meta el cuerpo Traba y Llana Se queda con la pelota Barrios San Lorenzo Busca con quien descarga Moraco Que contra tienen Por favor Cuidado Esta puede ser muy buena Contarán con alguna chance Más para romper el empate Puede que haya sido La última Levantaron por el aire Hay tiro libre Parece que en esta Se salvo El juez entendió Que no era para Marilla Yo no firmaría el empate Todavía Puede que tengan Una ocasión más Rodania E intercepta justo a tiempo Lely Zamón Duyó Caenedi Señoras y señores El árbitro De muy buen partido Marca final del encuentro Y la figura La figura del partido Fueron los defensores Y los arqueros El partido ha terminado Ha terminado 5 de 0 a 0 Así se los cuenta Diego Fernando La Torre El equipo No encontró La manera de desnivelar Ni en lo colectivo Ni en lo individual Fue un encuentro Demasiado parejo Aunque Bastante entretenido Señores Nos vamos Se viene Fútbol 1 Con Matías Martín Y Martín Souto La seguimos Mañana la 1 con 90 En ESPN Por supuesto ¡Gracias! ¡Gracias!